Para ti, Jonathan Carrera Y ese tema solo para enamorados, solo por ti Con, 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 ya Mi compadre Calín, sonido sisi Sisi, si, si, si Elしいo Disponiendo el movimientoする Susano de carrero Para ti, Jonathan Carrera No hay cosas en ser gente baitada Siempre son chicos de enfadar Vengan para San Juan Ligui, vengan para San Juan Ligui, la pequeña Nelly y la Jarochita Todo por ti Ven, ya venimos y llegamos, todos los chicos vienen Los que están los reportamos, los apacientes se grabó para Michele y Chente Esa noche, Juan Lanzati, la gente con una cumbia, la parte en silencio Algo del ecuador, ahorita lo ponemos como chingano Lo esperaba Ven, si saludos para la banda Y el box casero Manantra, Chobrula, Joaquito, Julio, Noel Vance, Pejuano y San Juan Diosení Ven, con vos, el dulcito box La luz no vio más Ven, si en la calle nos conocemos y en la perra nos paramos Ven, con vos, el tránsito, el martín La bomba Marvin y el grafi para Vidalir y el pillo Marca el perrito que acaba Lo caña el coque Lo ha echado un capito Reza la unganiza La que le gusta de las luces Frankie, todos los que encontraron Calza el toque Sí Marluco Como nos dice Feliz Ramón Mirá, su esposa Ité Dual llegó ma teja Garir 코 V Carol 利 para el sabroso vamos a otrobor 185 Para siempre Quiero llorar, porque no está, no está ya más, mi mamá Quiero llorar, porque no está, no está ya más Guaña para Chucky, hay danita, guapa y quina parecita, guanacita, guanacita de su ser Ya se trabó el de las porros 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 Señores Gracias por ver el de las porros Ya se trabó el de las porros